Siguiendo con ese color, con el color naranja, los naranjeros de Hermosillo, sí señor, lo hicieron anoche, rompieron un ayuno de nueve años sin levantar el trofeo de la Liga Mexicana del Pacífico al barrer la serie final frente a Venados de Mazatlán. La escuadra naranja se impuso 4 por 0 en el cuarto juego de la serie para avanzar a la serie del Caribe en forma de barrida. Hermosillo anotó dos veces en la tercera entrada y dos veces más en la séptima para llevarse la victoria y el título número 17 de la franquicia, lo que los coloca como el equipo más ganador en la historia del béisbol mexicano. Bueno, felicidades a los naranjeros de Hermosillo y a toda la gente que sigue al equipo naranja y más ganador en la historia de la serie del Caribe, de la Liga Mexicana del Pacífico y que avanzan precisamente, Paola, felicidades, tú que eres de Hermosillo, sabemos perfectamente que desde anoche anduviste buscando tu vestido naranja porque tenías esa confianza. Es correcto. Es correcto. Compañero, ¿sabe algo? Sí estaba de nervios porque una vez que yo estaba celebrando me dijiste, no celebres antes de tiempo porque es de Malagüero. Sí, sí. Entonces yo ayer y yo tengo otra idea de que no puedo ver los partidos que me interesan que ganen mis equipos porque luego pierden. Ah. Entonces yo estaba haciendo tarea con los nervios de punta y acabo de ver la noticia, pues me emocioné, compañero, soy la hermosillense del canal, pues hay que celebrarlo. Eres de Hermosillo y mucha gente que nos sigue de Hermosillo también, felicidad a todos ellos y por supuesto vamos a seguir a los naranjeros. Hasta Miami, Florida, porque vamos a tener cobertura especial de esta serie del Caribe, así que no se la pierdan.